presidente del congreso arremetió contra la ley de financiamiento y anunció voto negativo para el senador el preíncipe a la ley de financiamiento no atrae la inversión privada y por ende no aporta al desarrollo y crecimiento económico económico el presidente del congreso de la república de preíncipe a participó este jueves en el congreso nacional de la infraestructura número 21 allí se pronunció sobre el futuro de la ley de financiamiento y aunque manifestó que no puede hacer predicciones sobre lo que ocurrirá con la misma dejó claro que el proyecto no contará con su apoyo yo no puedo hacer predicciones de lo que va a pasar sólo anuncié mi voto y mi voto será negativo porque me parece un círculo vicioso aprobar una reforma tributaria cuando recaudo tributario cae cuando la inversión privada tiene hostilidades al interior del gobierno nacional la inversión privada es contra cíclica afirmó asimismo el senador cepeda aseguró que actualmente se buscará traer la inversión privada la cual para él es casi el 40 por ciento de un plan de desarrollo y que justamente eso es lo que no se encuentra con la ley de financiamiento la cual volvió a criticar atrayendo la inversión privada pues tendremos más utilidades empresariales si con las utilidades hay mayor recaudo tributario y mayor crecimiento económico pues que van a hacer las comisiones económicas no lo sé pero personalmente no voy a avalar un tema que genera más incertidumbre que hace caer más la inversión como cayó el año pasado en un 25 por ciento y viene cayendo este año y el recaudo tributario absolutamente por el suelo que ha obligado al gobierno nacional a hacer un recorte cercano a los 28 billones de pesos en este presupuesto expresó finalmente se aseguró que su intención de voto es personal y no se extiende a su partido el conservador